En Colombia hay cerca de 3 millones de personas con discapacidad, de las cuales más de un millón tienen discapacidad visual, ceguera o baja visión y 500 mil son sordas. En otros tiempos, para estas personas sería absolutamente imposible hacer llamadas, ir a cine o usar un computador. Hoy esto es una realidad gracias a la gran estrategia de TIC y discapacidad que lidera el Ministerio TIC. Quiero contarles cómo hemos logrado transformar la vida de millones de personas con discapacidad a través de la tecnología, con tres programas que han contado con reconocimiento a nivel internacional, el Centro de Relevo, Convertik y Cine para Todos. El Centro de Relevo es una completa plataforma tecnológica que permite a las personas sordas y oyentes comunicarse entre sí, a través de teléfonos celulares, computadores y tabletas, con la ayuda de intérpretes formados en lengua de señas colombiana. Es un servicio de acceso absolutamente gratuito que funciona todos los días de la semana, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Por otra parte, implementamos Convertik, que es un software incluyente que el Ministerio TIC ha puesto a disposición de la ciudadanía para que personas con discapacidad visual puedan usar computadores a través de aplicaciones de lector y magnificador de pantalla. Aquí es importante destacar que Colombia es el primer país del mundo que ofrece la descarga gratuita de este software a todos los ciudadanos. Y como si esto fuera poco, desde el Minti que hemos puesto en marcha el programa Cine para Todos, la iniciativa de cine incluyente más grande de Latinoamérica, con un balance absolutamente positivo. Desde sus inicios en 2012 hasta la fecha, ha beneficiado a más de 80 mil personas, con más de 586 funciones absolutamente gratuitas en todo el país, y que han permitido a personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva disfrutar de funciones de cine accesible gracias a la tecnología. Por supuesto que estos esfuerzos del Estado para transformar la vida de las personas con discapacidad son apenas el comienzo de miles de soluciones que tanto desde el sector público como desde el sector privado marcarán la pauta de las nuevas tecnologías en la medida en que la economía digital siga creciendo. Ese debe ser nuestro propósito común y es por ello que Colombia se ha convertido en un modelo internacional. No podemos bajar la guardia.